¡Bienvenidos a HyperX Drive! Perdón, Montse, la costumbre. No te preocupes, eres una vieja amiga de HyperX. ¿Qué te parece si... ¡Comenzamos! Fans de HyperX Drive, ¿se acuerdan de Berenice Nova Trujillo? Una de las gamers y entusiastas de esports más grandes de México. Además, es la antigua presentadora de HyperX Drive. Ahora ella trabaja en Garena como media manager de su Battle Royale para móviles Free Fire. Y es una de las principales casters del fenómeno de esports para móviles. Nova, muchas gracias por estar aquí. Ya sabes cómo funciona la dinámica, así que voy a empezar con las preguntas. Como experta en los esports, ¿cuáles son los torneos que te gusta seguir? Obviamente, sigo todos los torneos de Free Fire. De hecho, ahorita están corriendo los torneos Free Fire. Y bueno, de otros juegos, sigo todas las ligas de League of Legends, sobre todo la liga de Latinoamérica que se está poniendo muy bueno. Voy Surus, por cierto. También sigo algunos torneos de Overwatch. ¿Y cómo ves el crecimiento de los esports en toda Latinoamérica? Algo curioso que está pasando es que están creciendo, tal vez no de manera muy rápida, pero sí están creciendo. Se nota obviamente el crecimiento de los esports, más que nada porque cada vez hay más torneos. Yo jamás me imaginé que íbamos a ver torneos de celulares, como lo estamos viendo ahorita. Es importante también el apoyo de las marcas para que también sigan corriendo todos los torneos y el apoyo del público. ¿Y qué se siente ser parte de esta industria? Hermoso, de verdad. Esta es mi primera vez que ya estoy dentro de una empresa de juegos como es Garena y los fans están que derraman amor por Free Fire. Tú estás haciendo que el público siempre esté emocionado. ¿Qué evento les puedes dar dentro del juego? ¿Qué evento les puedes dar en redes sociales, los concursos, los regalos? ¿Por qué crees que juegos para móviles como Free Fire tienen tanto éxito dentro de la comunidad de esports? Es gratis. ¿Quién no quiere cosas gratis, no? Sí, sí, sí. Los gráficos no pesan tanto, lo puedes cargar incluso en casi todos los celulares y tabletas. Y el tercer punto es muy fácil de aprender. Entonces ya en la primera partida ya sabes cómo agacharte, cómo disparar, la estrategia y todo, que incluso ya te dan ganas de entrar a las clasificadoras. Te sientes un experto muy rápido, eso es increíble. Y a propósito de torneos y jugadores, ¿cuáles son tus equipos favoritos? Híjole, entre los primeros equipos, Isurus Gaming, Brand Plus 7, también sigo obviamente a Nahuaki Sports, por su sección de Free Fire, y Híjole, Fanatic y Cloud9. Y hablando de Cloud9, ¿sabías que Cloud9 y HyperX colaboraron para hacer uno de los nuevos productos de HyperX? ¿En serio? Sí. No, no sabía, a ver. ¿Lo tenemos por aquí, producción? ¡Wow! Están súper cool. ¡Ay, están muy, muy lindos, eh! Son los Cloud Alpha Cloud9 Edition. ¿Los puedo abrir? ¡Claro, haznos el honor! ¡Yes! A ver, a ver. Además, tienen un color súper, súper bonito y es exclusivo. A ver. ¡Yahoo! ¡Wow! ¡Tarán! Es lo más bonito. Oye, de hecho, este es el color de Cloud9, ¿no? De logo. Pero brilla súper bonito. A mí esta edición me gusta muchísimo. ¡Wow! Pero, ¿sabes qué también me gustó? Ajá. El hilo. Está increíble. Sí, tiene el hilo tensado para mayor durabilidad. Tiene la comodidad que ya conocemos de HyperX. Y sí, se quita. Obviamente. Sí, porque sobre todo cuando juego solo en League of Legends o en Free Fire. Oye, una pregunta. Si me los pongo, ¿me voy a convertir en Sneaky? Estaría bueno, ¿no? A ver. Inténtalo. No, sigue siendo nuevo. Es que vas a tener la oportunidad de ganártelos. Ya sabes cómo son los retos aquí, ¿no? Ay, no. No me hagas comer cosas raras, por favor. Un poquito. ¿Por qué? Pensé que ya me había safado de esto. No, 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 no. Aquí estás. Eres nuestra invitada y te toca cumplir con los retos. Y no va a ser tan terrible. Vas a jugar Free Fire, pero también la vas a estar haciendo de caster. Tienes que irnos narrando las mejores jugadas, los movimientos, todo lo que vayas haciendo. Y para poderte ganar los Cloud Alpha, Cloud Nine, vas a tener que quedar dentro de los primeros 10 lugares. Ok, ok. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí, sí. Va, va. Sí, sí. Confío en mí. No está tan complicado para ti. Confío, confío en esto. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Lista? Empieza, empieza. Esto significa que el reto de HyperX va a comenzar. Esto va a poner interesante. Y mientras tanto, te puedo presentar aquí a mi bro. Mi bro es mi pandita. Mi pandita asesino, la nueva mascota de Free Fire. Se va a poner interesante esto porque vengo preparada para la acción. No voy a ir a la zona sur porque es un riesgo muy alto. A ver, vamos a correr. Faltan dos minutos para que la zona segura aparezca. Uf, no pasa nada, no pasa nada. Uf, ya encontré unas armas importantes. Si corres sin arma, con el puño o con un sartén, con un machete, una katana, corres más rápido a comparación de que si estuvieras corriendo con arma. Uf, cuidado. Sí. Porque aquí hay un jugador que al parecer ya me vio, pero no me quiere empezar al parecer. Pero yo en sí. No cuenta disparando, pero también se delata con el otro jugador que está atrás de ella. No pasa a mayores. ¡Oh, por Dios! Voy a tomar esta pared, Club, para cubrirme del enemigo que estaba atrás de mí. ¡Oh! Ahí está, ahí lo tengo, ahí lo tengo. ¡No! ¡Lo dejé! ¡Lo dejé a través de esa vida! ¡No lo puedo creer! Sí, sí, lo estabas haciendo increíble. Se lo dejé al otro. Pero hay una segunda oportunidad. ¿En serio? No es oportunidad como tal, más bien es otra parte del reto. Pero, pues, si perdiste, no llegaste a los primeros 10, si haces algunos de los movimientos típicos de los jugadores, puedes llevarte los audífonos. Ok, ok. ¿Estás dispuesta? ¡Show me that! Después de esa demostración de cómo no se debe de jugar... Eh, 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 discúlpame, pero no significa que haber perdido en esta primera partida así me vaya todas las partidas. ¿Haber perdido en los primeros tres minutos? No es nada. O sea, todo el mundo, hasta incluso los profesionales, han perdido una sola partida. A ver, a ver, espera. ¿Pero tú qué rango eres? Mejoras los emotes, el escenario es todo tuyo. Este emote, úsalo cuando matas de alguna manera muy vergonzosa. Es como... ¡Ja, ja! ¡Búrlate! De hecho, puedes hacer esto. ¡El dao! ¡Ja! ¿Qué pasa si encuentras a un amigo en una rank y lo quieres saludar? ¿Puedes hacer este emote? ¿O puedes hacer este emote? Tiboroncín, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut terminar con este hermoso muy bien la verdad es que los emotes te salen increíbles, casteas increíble pero juegas muy mal regresamos al punto no 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 a ver te voy a retar, te voy a dar tus audífonos porque te los ganaste con creces y muchísimas gracias muchas gracias por venir no va y qué te parece si por los viejos tiempos tú cierras el programa para chicos recuerden suscribirse al canal de hyperex y dejar en los comentarios a quien les gustaría ver en el siguiente episodio nos vemos en el siguiente hyperex drive adiós no 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 chao chao es lo de hoy adiós no 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 a ver chao chao ya lo sabes es muy es vintage no no old school vamos a decirle a los chicos que digan cuál es el mejor a ver que escojan si no porque la verdad el chao chao hasta ahorita ha sido la marca la marca vintage cuál vintage 2019 no va a ver no 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 han pasado tal vez dos años tal vez un poquito menos ya es vintage